El ejército del Ebro, rúmbala, rúmbala, rúmbala Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela Y a las tropas invasoras, rúmbala, rúmbala, rúmbala Y a las tropas invasoras, rúmbala, rúmbala, rúmbala Buenas palizales, yo, ay Carmela, ay Carmela Buenas palizales, yo, ay Carmela, ay Carmela Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos, hasta acabar con el enemigo Desde la sublevación del ejército de Franco en Melilla en julio de 1936 Hasta la caída de los muelles de Alicante Transcurrieron tres años de lucha, dolor, heroísmo, resistencia y solidaridad Las batallas son duras, sacrificadas Rápidamente es posible ver, a la distancia, la capacidad militar de unos y otros Los recursos, la frialdad de las armas que anuncia los 50 millones de muertos De la segunda guerra mundial que está por llegar Las venganzas, el ensañamiento con la población civil La muerte sistemática, las vejaciones, las torturas El desprecio por los derechos humanos Recorrerán el siglo XX desde la guerra civil española Hasta las dictaduras militares de las décadas siguientes Ante esa suma de crueldades La solidaridad da cuenta de un camino posible Más lento, complejo y contradictorio Que en definitiva lleva al alivio final que proporciona la verdad La república nunca estuvo sola Sus acompañantes, sus compañeros Son sencillamente mujeres, hombres y niños La mayoría anónimos Que no buscan pasar a la historia como individuos Sino como sujetos colectivos Los obreros, los estudiantes, los profesionales, los niños Todos desde diferentes lugares Construyeron su solidaridad con la España republicana Los obreros, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes Los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes 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 Lanús Oeste, Julio 27 de 1936 Señor Embajador de la República Española Soy argentino, nacido en 1893 Por la presente ofrezco mis servicios como voluntario En defensa de las instituciones republicanas de España Manuel Velasco Buenos Aires, Julio 29 de 1936 Esteban Bartolomeu Italiano de 37 años de edad, aviador civil Llego hasta el señor cónsul poniendo en sus manos esta solicitud Que invoca el deseo de incorporarme a las armas leales al gobierno español A fin de defender la noble causa de la República Remedios de Escalada Julio 30 de 1936 Unión Ferroviaria, sección Remedios de Escalada Señor Embajador de la República Ferroviarios de galpón de máquinas Reunidos en la Asamblea General Y que siguen con intranquilidad La sangrienta lucha desencadenada por una camarilla de miserables Que pretende seguir usufructuando privilegios del poder A costa del hambre del pueblo Les hace llegar nuestra solidaridad por una España libre y republicana Que honra a todos los estados del mundo Damos un viva a la República Nuestra palabra de aliento a las esposas, madres, hijos y hermanas Que con gesto heroico los honran y enlaltecen y comparten las penurias de esta cruzada Buenos Aires, agosto 4 de 1936 Homenaje a los trabajadores españoles La Confederación General del Trabajo Realizará el domingo 9 a las 9 horas En homenaje y a beneficio de los trabajadores españoles Que tan valientemente defienden los derechos obreros Y las instituciones republicanas Frente a los generales Alzados contra el poder civil Tendremos un variado programa con artistas de radio y teatro La entrada será gratis Y la concurrencia podrá depositar su contribución voluntaria Todo lo reconectado Será girado en su totalidad A la Unión de Trabajadores de España La Plata 27 de Julio de 1936 Señor Embajador Agradezco sus felicitaciones Pero deseoso de cumplir con mi deber Me dirijo al diario Crítica Por si tiene el bien de hacer un llamado Que hago yo a su vez Para reunir unos cuantos valientes Que salgamos de inmediato para España A dar nuestra vida, si es preciso Por la libertad Elías Sánchez Rosario 30 de Julio de 1938 Excelentísimo señor Embajador Soy argentino de 28 años Soltero De profesión enfermero Hijo de españoles Ruego al señor Embajador Me permita enrolarme como voluntario En la defensa de la República Española Mario Santamaría El ejército del Ebro Rúmbala, rúmbala, rúmbala El ejército del Ebro Rúmbala, rúmbala, rúmbala Una noche el río pasó Ay Carmela, ay Carmela Y a las tropas invasoras Rúmbala, rúmbala, rúmbala Y a las tropas invasoras Rúmbala, rúmbala, rúmbala Buenas palizales yo Ay Carmela, ay Carmela Buenas palizales yo Ay Carmela, ay Carmela Pero en esos días, en todo el mundo Miles de ciudadanos y organizaciones de argentinos, españoles, chilenos, italianos, mexicanos, ingleses, estadounidenses, alemanes, franceses Y de muchas otras nacionalidades Comenzaron a enviar cartas donde no planteaban mandar ejércitos Sino, sencillamente su vida La historia que vamos a contar es la de un grupo de niños Que estimulados por sus padres o por su propia vocación solidaria Organizaron en una localidad del Gran Buenos Aires Su propio apoyo solidario a la república Esos niños mostraban la heterogeneidad De la construcción de la Argentina de aquellos años Eran hijos de españoles, italianos, armenios, polacos, turcos Lo diferente en cada uno de ellos Aportaba distintas formas de soñar Que el paso del tiempo transformó en un sueño común y nuevo Que sostuvo por siempre la solidaridad fundada en esa lejana y cercana guerra Yo calculo que era 1936, 1937 Yo tendría 10 años, 11 años Cuando fueron de la guerra española Mi casa era una casa donde se hablaba mucho de política Mi papá, socialista Era de la cuarta de hierro de Barracas Más amigo de los anarquistas que los conservadores Esa nos fue inculcando la idea de chicotas a todos Esa es la idea socializante especialmente Está ya la guerra civil Y aquí nuestro partido y otras fuerzas Convocan inmediatamente Ha creado un movimiento de solidaridad Con la libertad Es indudable que en Escalada La guerra civil estaba presente Estaba presente porque estaba presente en ellos Y estaba presente también porque todas las demás colectividades Que habían oído de las guerras Para radicarse en Argentina También eran solidarios contra las guerras Entonces era una causa común de todo Lo que teníamos cuando éramos chicos Era lo que podíamos entender De acuerdo a lo que nos implicaban Que un dictador Se había hecho dueño de un país Junto con la dictadura Venía la derecha Como les dije antes Vengo de una familia Bien de izquierda Donde siempre nos enseñaron Los derechos son de todos Y no de unos pocos Entonces desde chicos entendíamos Que había que defender eso Había que defender la libertad De estos españoles Que los había tenido Pero se empezaba a oprimir Este dictador franco Este como cualquier otra dictadura De otros países vecinos Lo de los niños Fue una cosa promovida Porque los niños Tuve días Aprendieron A ser solidarios Con el ejemplo De sus padres De sus hermanos De sus familiares De los que los rodeaban En donde los niños Salían A pedir diarios Y a los viejos Juntaban a los viejos Y los vendían Y eso para España Y luego Con ese papel trateado De los chocolates Y de los cigarrillos Entonces Hacían bolos grandes Jugaban con ellos Primero Y yo digo Los vendían Para España Fue un receptáculo Fue un receptáculo De las dos principales Colectividades Una de ellas Fue la colectividad española Estaba lleno de gallegos Y de asturianos Y de asturianos Sumatio Inmidentemente De inmigrantes Si todos Fontanos o gallegos Antes no había Madrileños Los españoles Los españoles eran gallegos Los italianos eran tantanos Los almendros eran turcos Teníamos Cuatro o cinco nacionalidades Y nos juntábamos Todos los pibes Lo hacíamos como un deporte No nos damos Bien cuenta Lo que hacíamos Pero sabíamos Si mi papá me mandaba Era algo bueno Y juntábamos Hacíamos bolitas Con el papel de alumno Y acá Cerita de acá Este a tres cuadras Estaba esta Creo que se llamaba Alianza de ayudas Para España Algo así No recuerdo Pero parece que estaba La palabra alianza Y bueno Y llevamos Eso Entre otras cosas Porque había otros más grandes Que juntaban Aparte de eso Juntaban lío Hueso Que los vendían No es que los mandaban a casa Que los vendían Y aportaban ese dinero Porque había muchos tipos De ayudas Con esos años De la escuela primaria Entre mis compañeritos Y con mis amigos Del barrio Que hacíamos ese trabajo Que nos encomendaban Los grandes De juntar Papeles De cigarrillos Para Hacerlos pelota Y después enviarlos Lo único Que nos sentíamos Parte Y la verdad Que hasta el día de hoy A veces Nos acordamos Con algunos amigos Que todavía están en vida Nos acordamos De De Que Que historia Que tenés Como nosotros Nos mandaban a juntar Todos juntábamos Los metales O sea Bronce En ese tiempo Había zinc Que ahora no se ve Zinc Bronce Aluminio Y todo Se juntaba Y se ponía En bolsas Ahí En la salita Esa Que estaban ahí En la pintolería Japonesa Ahora Y agarraban Y se vendía Eso Y mandaban Los que se juntaban Lo mandaban A España De chicos O sea En su momento Y en plena guerra Llamemos de guerra A este atropello A la democracia En España Hicimos Hicimos Todo lo que pudimos Ayudamos Todo lo que pudimos Y dentro De la capacidad Que teníamos Más Lo hemos hecho Al lado Casi todos Creo Por nuestros padres Que por Con las nuestras Hicimos 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 No había cárcel en España, toda España era una cárcel. Los retetes, que eran los grupos de tareas de los franquistas, y vino un revanchismo muy grande, y a la gente iba a la caza, golpeaban, se llevaban a la gente y aparecían fusilados en determinados lugares. Eso lo hacían los retetes, eso era extraoficial. Y había otros que los llevaban y los fusilaban con los medio apellidos. Pero mucha gente los chupaba y aparecían muertos. Y era un régimen de terror absoluto. Al barrio de detenciones, fusilamientos, juicios sumariales por los militares, eso de que ni vencidos ni vencedores fue mentira, fuimos vencidos, y lo pagamos. Bastante reflexión en las escuelas, un lavado de cerebro, un sábado dedicado al catecismo. El médico que me atendió a mí y a mis hermanos, él fue el que se salvó. Pero hubo un enroque, un hermano estaba en el frente con los republicanos, decían los rojos, y el otro con los franquistas. Entonces, como el médico tenía mucha influencia, y un tipo que era muy, realmente muy respetado, la condena de muerte de uno se lo pasaron a los otros. Y mamá cuenta que cuando lo fueron a fusilar la gente, después los vio que se lo llevaban detenido así con las esposas, y que agarró al hijito, así con las manitos, le dio un beso, y se lo llevaban a fusilar. Allá los españoles los estaban maltratando, porque eran los de, como decís, los de Franco. Y él, de la otra parte, el que se puso al frente de los que defendían a España, que serían socialistas, no sé, que estaban a cargo de un general, Miaja, se llamaba. Y había faltado un niño. Y agarré, yo me comí mi pan, porque tenía hambre. Todos la teníamos. No había ingresos en ninguna casa de los que habíamos estado de la izquierda, ¿no? Y, Nicolás, el pan que estaba aquí, tú te lo comiste. Una señorita era más fea que pegarle a un padre. Fue fea, pero... Y me hizo jurar, por Dios, por mi madre, que yo no me había comido el pan, me había comido el mío. Pero yo estaba hasta un ratito, que el pan me lo había puesto aquí. Lo tenía. Pero yo juraba que el pan no me lo había comido. Y no me lo comí. Pero me lo llevé. Me pegó. Y yo tenía una palita de maravilla o la cara. La mugre, los piojos. Mamá vivía con mis tres hermanos, yo todavía no había nacido. Y mi abuela, mi abuela materna, mamá Juana. Papá estaba en el frente, lo hirieron y lo llevaron a la picaña. Lo atendieron y él quería volver al pueblo. Estaba en Pontevedra. Estaba a 20 kilómetros de mi pueblo. Y él, cuando lo esperaba el otro día, que tenía que esperar el micro de línea que había, se fue caminando, se vio caminando desde Pontevedra. Caminó toda la noche, toda la noche. Y llegó. Entonces, mamá estaba adentro, era de noche, muy de noche. Y dice, mamá, ay, tosió Antonio, Antonio papá. Antonio tosió. Y le dice la abuela, ¿cómo va a tosir Antonio? Si no, le escuché la tos de él. Y salió a la puerta y estaba fue asentado que ya estaba hecho pomada, fraco. Y lo primero que hicieron, le sacaron la ropa y le decía que por las costuras acá eran todos piojos. Piojos, 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 piojos. Le sacaron la ropa, tuvieron que hervir toda, estuvo en casa para reponerse. Ese es el contacto directo, creo que es la miseria de la guerra. Entraron, creo que fue el día 1 de abril, y oré. Y oré cuando en el gobierno civil, y al lado del gobierno civil, y bajaron la bandera república, cana roja, amarilla y morada. Y quien la bajaba, la pisoteó. Y empezó a me tocar la mano. Y tocaban el ritmo. Al terminar, ya había que pararse y levantar la mano. No la quiero levantar. ¿Cómo hacía? Sí. Sí, la mano derecha, extendida. Y me agarró un hombre del brazo, dijo, ¿a dónde vas, chaval? rojillo. No era rojo. No era rojo. Y tampoco blanco. Entonces, me tuve que parar, levantar la mano, y cuando termina el ritmo, es que ya se puede decir. Y otra vez, levanta la mano. Se llamó la persecución a los rojos. Los rojos eran todos los que habían participado del lado del gobierno. Y la persecución en las aldeas, en los pequeños pueblos, eran espantosos. Como no cazaban a los rojos, porque los rojos que habían quedado olían al bosque o podían tener la posibilidad de cruzar la frontera, entonces eran las víctimas, eran las esposas, las hijas, las madres. Y lo que se hacía comúnmente era raparles la cabeza, dejarles un luchón, matarles un moño rojo, meterlas en un carricoche y hacerlas recorrer el pueblo para que la gente se mufara de ellas. y hacerlas recorrer el pueblo y hacerlas recorrer el pueblo Y cuando fue esto de la guerra española, recuerdo que mi casa estaba convulsionado. Claro, nosotros no entendíamos mucho, pero se hablaba mucho, mucho respecto a esto. Y lo que más me quedó es que decía que había que ayudar, había que ver de qué forma, que acá cosas que tirábamos allá servían y una de las cosas que se tiraban eran los paquetes de cigarrillo. De manera que ya había un sentimiento de solidaridad muy profundo con aquellos paquetes. Cuando se hacía la reunión, íbamos todos los pibes y les llevamos la bolsa con todas las cosas, como si les lleváramos una galica. Así que todo eso era una cosa muy positiva para todos los pibes. Y se destaca un movimiento de solidaridad y extraordinario. Convirgiendo las comunidades españolas con los argentinos que impulsaban hacia esas pibes. Tuvo invención nacional. Tú me hablabas de cuántos comités, más de 200 comités de solidaridad en todo el país. Comités que iban agrupándose por sectores. Bueno, los adultos, los jóvenes, los jóvenes amigos de España real. Los profesionales, los intelectuales, los médicos, los paramédicos, cada uno hacían su parte y en conjunto la actividad de todos. Tuve la suerte de tener un padre que no solo le interesaba, sino que actuaba también. Entonces mi casa era un centro donde, así como venían todos los italianos, venían a parar en mi casa, por mil cosas y por mil problemas, también venían en el tiempo de la guerra los españoles. En ese lugar le ofreció para que venga a reunirse un comité de apoyo a la República española. Estaba en otro lado, no sé dónde estaba. Pero yo lo entré a conocer a partir de eso. Entonces para mí fue un deslumbramiento. En esos seis, siete años, ocho años, un deslumbramiento. Porque yo, si bien no estaba dentro de la reunión, yo estaba atrás de la puerta de la reunión. Acá se realizaron un deslumbramiento. No acá, porque acá estaba, el movimiento estaba perseguido, naturalmente. ¿Cuándo? No. En esos años, entre 36, todavía estaba justo. Luego se democratiza el país. Y sube el doctor Rodríguez del Partido Radical, que garantiza democracia para todo el país. Y viene al poco tiempo. Y queda su vicepresidente Castillo, que era tan reaccionario como los generales que había estado antes. De manera que fue un movimiento permanentemente perseguido, interrumpido. La guerra española tuvo una repercusión muy grande en el barrio. Porque eso todo se está metido. ¿Quién no tenía un gallego que era vecino? Era un baño de trabajo, era un baño de escuela, de todo. Todo atado el cigarrillo que había estado en el suelo. Fíjate si tiene la cosa que brilla, el aluminio más o menos. Se la sacas y el otro lo tira. Y si hay cigarrillo, también lo tira. Hicimos una campaña con 5.000 acuarios para bebés. Celestes y blancos, naturalmente. Y lo mandamos a Barcelona, a nombre de Dolores y Barboli, para que se distribuyera en las maternidades. Había españoles que vinieron de allá en el momento en que se escaparon. Entonces, esa gente que vino, no tenía donde ir. Y se fueron reuniendo, reuniendo. Y los que estaban acá dijeron, mirá, nos ponemos entre todos. Hacemos una ayuda para esta gente porque allá se la ven mal. A los que están escapados, les faltaba de todo. Porque no podían enterrar la ciudad, porque no se llevaban presos por rebeldes. Nos llevaban cartas, donde los españoles nos envasían. Y me acuerdo que había una carta, porque todas eran dirigidas al comité ese de apoyo, ¿no? A los grandes. Pero había una carta que estaba dirigida a nosotros los niños. Yo me acuerdo que mis viejos y los que trabajaban ahí y ahí, nos convocaron a todos los tibes y nos pidieron entrar. Bueno, además, se tejieron miles y miles de gorros. Pasan montañas, como llamaron, de media melana para los soldados. Se hicieron centenares de miles de vendas, de sábanas. Todo eso en los comités de mujeres se dedicaban especialmente. Una hacía un zapatito de bebé y la otra hacía otro. Con tal que quisiera algo, eso se multiplicó, no sé, por cuántos miles de mujeres que participaron en esta actividad. Bueno, ahí no le importaba la diferencia que había, sino cooperar para ayudar a la gente que había quedado aislada en España. Y la ayuda llegaba, llegaba y llegaba la... como que el agradecimiento, lo que le mandaban, porque se le mandó en ese tiempo, se mandaba ropa igual que se manda capa afuera. El regalo que había que traer para los niños españoles era un pote de leche con deducada. Ustedes no imaginan lo que fue aquello. Había leche con deducada por todas partes y eso salió para España. En el año 41, o sea, dos años después de la guerra, de terminar la guerra, apareció en el barrio un estudiante. Lo primero que hizo es, bueno, conectarse con la colectividad, se vinculó con mi viejo. Porque le preguntó, y yo sé que los argentinos ayudan mucho a la guerra de la República. Y yo le dije, bueno, entonces yo le dije, bueno, tu vida lo llevó a la casa donde sería el barrio. Cuando yo me entendí que ya tenía un tipo de carne y hueso que había estado en la guerra, todo lo que yo tenía dentro se multiplicó. Los jóvenes de España Real, amigos de España Real, salieron en todo el país en un país con enormes ramos de filas de filas. Y con enormes ramos de flores, de flores, de flores, de flores, de flores, de flores, de flores. A los santos de la iglesia, a los bares, a los cines, a los teatros, a vender una flor para España. y se hizo la colecta impresionante de la ciudad de España. Teniendo un ejemplo con Grecia, Regina Ola, 70 años después de la guerra, el gobierno español ha establecido una ley de la memoria y comienzan a buscarse las fosas comunes de los aflinados de los puertos de la época de México. Están participando este grupo de antropólogos nuestros. Gracias por ver el video. La guerra civil española enseña que la solidaridad es posible, más allá de los resultados inmediatos que le dan los honores a los asesinos y dictadores. La historia de la solidaridad con España comenzó a ser contada al principio en forma silenciosa, a través de gestos, miradas, y posteriormente con acciones concretas, cuando era posible y existían espacios de libertad para llevarla adelante. La historia de la solidaridad es uno de los tantos caminos a la verdad de los hechos, a los registros de los sin nombre, de los olvidados, que vuelven a tener la palabra desde sus actos y recobran lentamente su identidad. No solo fue un gesto de un grupo de niños, sino que sembró una forma de compromiso, de espíritu solidario, que trascendió la guerra, continúa en ellos y en sus hijos. Vivíamos llenos de emociones, no era tan laico como eso. Y esa es la diferencia de la solidaridad de ahora. Ahora es una solidaridad discontinua, como por impulso. ¿No es cierto? Pasa algo, ¡bum! Corre. Y lo que ganamos, porque no tenemos... Como si no tuvíamos alma, pero eso. Me quedó mucho en la mente lo que hice, porque fue durante bastante tiempo. No podría recordar si dos años, tres, pero fue bastante tiempo que estuvimos haciendo eso. La solidaridad de aquel entonces tenía raíz. Y era así, era espontánea. Organizada. Espontánea porque nacía de todos. Pero se organizaba rápidamente y fácilmente. Y era porque había, digamos, una comunión entre toda la gente. Ojo que existía la diferencia política. Más que todo, fue la enseñanza de la defensa de lo que hoy llamamos derechos humanos. Y yo, no, pienso que era así. Y eso no, pero, verdad, me quedó tan difícil. Me echó un día en el 1996. España. Y estaba, como muchos otros, sin la razón de nada. Y como regresión me queda, especialmente después de haber crecido y empezando a pensar un poco mejor. La gran alegría de ver que las dictaduras, por más fuertes que sean, no duran. Siempre la triunfa es la verdad. Y la verdad es la vida que tiene hoy, la democracia. La solidaridad siempre encuentra los beneficios para actuar. Hace poco, la delegada general San Martín de aquí, fue a Bolivia, una de esas de las elecciones, para hacer propaganda y para no reembolizar. Fue una forma de solidaridad. De manera que modifican las circunstancias, que modifican los métodos, de acuerdo a cada realidad, pero la solidaridad sigue en el paso. La verdad es la vida que tiene hoy, la verdad es la vida que tiene hoy, El ejército del Ebro, rúmbala, rúmbala, rúmbala. El ejército del Ebro, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Y a las tropas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala Y a las tropas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala Buenas palizales yo, ay Carmela, ay Carmela Buenas palizales yo, ay Carmela, ay Carmela Hacíamos ese trabajo que nos encomendaban los grandes, porque nos sentíamos parte de los verdaderos Salieron en todo el país a vender una flor para el pan Y se hizo una coleta impresionante Nos llegaron cartas, donde los españoles nos nacían para rumbar las cartas Se hicieron centenares de niños de sábanas, zapatitos de bebé Y de las citaduras, por más fuerte que sea, no duras La familiaridad siempre encuentra los beneficiosos para actuar La rumba, la rumba, la rumba 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 La rumba, la rumba La rumba, la rumba, la rumba La rumba, la rumba, la rumba La rumba, la rumba